Amigas y amigos de 4T, México, bienvenidas a nuestro canal. Hoy les traigo una información que demuestra el compromiso del gobierno de México con la protección del medio ambiente y la defensa de nuestros recursos naturales. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado rotundamente que el gobierno mantendrá la clausura de más de 2.400 hectáreas en Playa del Carmen, Quintana Roo, que fueron concesionadas a la empresa estadounidense Vulcan Materials Company a través de su filial Sakti Yuan, antes conocida como Calica. Esta empresa ha sobreexplotado los bancos de piedra triturada, arena y grava para trasladarlos a Estados Unidos, causando una destrucción devastadora en los ecosistemas del Caribe mexicano. En la conferencia de prensa mañanera, el presidente exhibió un video que revelaba la magnitud de los daños causados por la empresa estadounidense durante 35 años. La extracción irracional de materiales ha provocado la pérdida irreversible del subsuelo y ha alterado la presión del acuífero, poniendo en peligro la calidad y pureza del agua subterránea. Además, esta actividad ha representado un riesgo de hundimientos y fracturas en el subsuelo, poniendo en peligro la seguridad de la zona. Es importante destacar que el gobierno federal no permitirá la devastación de nuestro territorio nacional a cambio de inversiones. El presidente López Obrador ha dejado claro que no estamos dispuestos a aceptar que la inversión venga a destruir nuestro territorio. No queremos inversiones a cualquier precio, preferimos que no vengan o que busquen otros lugares. Mientras que él esté en la presidencia, no se permitirá que sigan destruyendo nuestro territorio. Con todo respeto, pues tienen mucha influencia en el Congreso las corporaciones económicas, mucho más que los ciudadanos. Pero bueno, es un tipo de democracia. ¿Por qué tienen más influencia las corporaciones económicas que los ciudadanos? Porque las corporaciones económicas son los que aportan dinero a los senadores, a los diputados, incluso a los presidentes. Entonces, cuando un senador llega a su cargo, tiene que defender a la empresa que le dio dinero. Entonces, hay una empresa en Estados Unidos, aprovecho también para que se conozca, que se llama Vulca, que es una empresa muy influyente, pero mucho, mucho muy influyente. Es una de las empresas constructoras más importantes de Estados Unidos y tiene muchos defensores en el Congreso, senadores en el Congreso. Entonces, como esta empresa Vulca, desde el tiempo de Salinas y Cedillo, recibió un permiso para extraer grava, arena, para explotar un banco de materiales en Playa del Carmen, para los que conocen, está junto a este centro vacacional Piscaret. Ahí, desde Salinas, pero con Julia Carabias, que ahora es la paladina del medio ambiente, les dan permiso y empiezan a escarbar, incluso a utilizar dinamita. Estamos hablando de una de las zonas más bellas del mundo. Todo esto, ojalá y lo puedan conocer los estadounidenses. El pueblo de Estados Unidos es una de las zonas más bellas del mundo. Entonces, empiezan a extraer material, violan todas las leyes ecológicas y todo ese material se lo llevan a Estados Unidos para arreglar las calles de las ciudades de Estados Unidos y las carreteras de Estados Unidos, destruyendo nuestro territorio. Entonces, llegamos al gobierno, hablamos con ellos y les pedimos que ya no siguieran cometiendo ese ecocidio. Y al mismo tiempo, la Procuraduría del Medio Ambiente clausuró el banco. Ya lleva el banco como dos o tres años clausurado. Nosotros, con el interés de llegar a un arreglo, les dijimos, les compramos. ¿Por cuánto monto? Creo que más de dos mil millones se hizo un avalúo y les mandamos a decir, incluso les envío una carta ofreciéndoles, comprarles la parte impactada. Porque tienen como mil quinientas hectáreas de selva, de reserva. Y les planteé que les comprábamos todo, más de dos mil hectáreas. Se hizo el avalúo. Ahora les voy a dar la carta que les envié, el avalúo. Hoy mismo lo vamos a subir a las redes para que tengan ustedes toda la información. porque al mismo tiempo hay un juicio. Ya vinieron los jueces internacionales, ya vieron la destrucción. Hace como seis meses. Que esto es independiente de la clausura que tiene la Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente. El gerente, cuando hablé con él, me acuerdo que fue unos días antes de que inauguráramos el aeropuerto Felipe Ángeles, porque hasta lo invitamos a la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. y andábamos buscando un acuerdo, como siempre lo hacemos, y llegamos a un primer acuerdo con el propósito de que se respetara la clausura. Sí, 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 sí. Entonces, como yo iba cada mes por allá y sobrevolaba para supervisar las obras del Tren Maya, luego ya cada 15 días, resulta que ya me tenían tomada la medida. Ya sabían que iba yo el fin de semana. Pero el lunes, el martes, el miércoles, que sabían que no iba yo, seguían sacando material. Y de repente voy, porque no lo creía. Alguien me dijo no están respetando el acuerdo, siguen sacando material. Entonces, fui como un lunes, un martes, un miércoles y claro, ahí estaban las dragas. Entonces, ahí ya intervino la procuraduría. ya tenía clausurado, pero ya fueron más estrictos en vigilar que ya no siguieran destruyendo el área. Bueno, nos pasamos como un año. Les hicimos el ofrecimiento también para que no fuesen a malinterpretar que queríamos hacer negocio, porque esta gente nada más piensa en eso. Y ahorita voy a desde ahora hago un paréntesis para subrayar la hipocresía que significa levantar la bandera de evitar el cambio climático y al mismo tiempo estar destruyendo el territorio. ¿Dónde están los ambientalistas? ¿Y con qué autoridad ética, moral se habla de defender el medio ambiente si se protegen estas cosas? Entonces, rechazaron de plan la propuesta y empezaron a hacer presiones en el Congreso hasta ayer que creo que fue el señor Blinken al Congreso y los congresistas que apoyan a Vulcan en este ecocidio le dijeron que cómo iba a permitir que expropiáramos nosotros la propiedad de una empresa estadounidense. yo creo que el secretario de Estado no sabía bien de qué se trataba porque lo único que alcanzó a decirles es que esas actitudes o esas acciones supuestas de parte nuestra afectaban la inversión. Cuando no... es una buena forma de traer inversión. Ah, sí. Que no era una buena forma de traer inversión. Claro que no. Nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestro territorio. No. Mejor que no vengan o que se vayan a otra parte. Entonces, eso es por lo que les puedo informar. No estamos expropiando, es una clausura porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando se está violando la ley en nuestro país y se está destruyendo nuestro territorio. Queríamos buscar una salida, les decía, buena, ofreciéndoles que el área impactada íbamos a ver cómo cuidando el uso del suelo porque ellos tendrían que rehabilitarla, porque ellos destruyeron esa área. Aquí vamos a ver si se podía poner algo ecológico aprovechando las albercas naturales que provocaron con toda la excavación que hicieron para sacar la arena y la grava y que las mil quinientas hectáreas de selva que las íbamos a convertir en reserva natural protegida, es decir, no tocarlas reserva natural protegida, pero que no queríamos que ellos nos regalaran las mil quinientas hectáreas que se las comprábamos, no quisieron. Hace como una semana los esperamos si los esperamos, pero como tienen muchas agarraderas, se sienten muy influyentes, pues están actuando con prepotencia, pero ojalá y los ciudadanos de Estados Unidos nos ayuden, porque allá hay organizaciones que defienden con autenticidad el medio ambiente, que sí están preocupados por el cambio climático. Ojalá y nos ayuden, que se enteren, les vamos a mandar mandar a todos, vamos a subir un video, no tienes ahí el video, vamos a inaugurarlo y pues va a continuar la clausura, no hay expropiación, no, 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 es que estos se están adelantando, mintiendo, pero sí va a continuar la clausura, mientras yo esté de presidente, no vamos a permitir que sigan destruyendo el territorio. Ah, que van a resolver como en agosto, ojalá. pues sí, porque es una resolución internacional, lo que yo sostengo es que sería una aberración que se permitiera seguir destruyendo el territorio con un banco de materiales para construir las carreteras en Estados Unidos. Puede ser que les dejen a salvo sus derechos, su propiedad, pero que no exploten o que no dediquen esa propiedad a una actividad que destruye el territorio. Claro, aquí ya van a ver a Carmen Aristegui, a los del Reforma, todos los que tienen ese discurso muy extranjerizante de que necesitamos la inversión aunque nos destruyan, aunque vengan a pagar salarios injustos. No, 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 México tiene mucho potencial económico y sobre todo, ya lo dije, cultural y mucha dignidad y ya no son los gobiernos de antes, que eran como peleles de los intereses del extranjero. Imagínense, hay una anécdota de cuando la crisis, por eso hay que cuidar mucho la economía cuando la crisis de López Portillo de la Madrid le tocó a Jesús Silva Gerso ir a negociar a Washington y lo resolvió el secretario del Tesoro en su despacho en su escritorio con los pies arriba y hicieron lo que quisieron con el gobierno, pusieron condiciones draconianas bueno, este señor que no recuerdo quién era, pero es fácil de saber, hizo sus memorias y narra esto que les estoy contando y dice que fue a ver al presidente Reagan y que el presidente Reagan le dijo eres un malvado, le dijo algo más duro, muerto de risa, ¿por qué trataste así al secretario de la Hacienda de México? Y jajajajajaja y así como eso les puedo contar varias, entonces nosotros no aceptamos humillaciones de nadie. lo que lleguen a decir los jueces en agosto es de carácter ya definitivo o habría otra instancia a nivel de yo creo que podría verse si no aplican leyes nacionales, porque un problema también en el que nos metieron los neoliberales es que hay acuerdos internacionales que están por encima de nuestra Constitución. Eso nunca había sucedido. Eso lo debemos a los tecnócratas corruptos, pero no a ellos sino a sus jefes, a los oligarcas dedicados a saquear ya nos vamos a desayunar. Nada más, presidente, para precisar, ¿sí nos puede informar lo que es su consejería jurídica sobre los contratos que tiene bajo demanda? Sí, les da toda la información. Afortunadamente son muy pocos, no tenemos mayor problema, nos vamos entendiendo con los gobiernos. este caso es porque se sienten muy poderosos y actuamos de manera muy responsable y sucede esto del Congreso, eso es lo mismo de lo de las armas, fabricantes de armas le dan dinero a los candidatos. Entonces, ¿cuándo va a haber control de armas? Y así en otros casos hay ahora diputados, senadores que están siendo juzgados en Estados Unidos por corrupción. Hubo uno que le encontraron lingones de oro ligones de oro, ligotes acumulados ahí y mucha corrupción. Pero bueno, ¿tienes el video? A ver, pon. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, realizó una visita en mayo de 2022 para verificar las actividades de la empresa y, como medida preventiva, colocó sellos de clausura en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Estas medidas siguen vigentes en la actualidad. El video presentado durante la conferencia revela que Vulcan Materials Company ha evadido el artículo 27 constitucional que establece el dominio directo de los recursos naturales y su explotación. Desde 1986, la empresa mantenía una asociación con calizas industriales del Carmen, Calica, fundada por el grupo ICA. Sin embargo, en 2001, Vulcan adquirió todas las acciones de Calica, convirtiéndose en la dueña absoluta del negocio a través de su filial Sakti Yuan. La controversia de Vulcan Materials Company se origina en el año 1986, cuando se le otorgó a Calica el primer permiso para la explotación de roca caliza por debajo del manto freático en un predio de 1200 hectáreas llamado La Rosita. Este proyecto fue autorizado sin establecer un plazo de vigencia ni un volumen de explotación específico, otorgando así un cheque en blanco para extraer material del país. En 1996, Calica obtuvo un nuevo permiso del gobierno de Quintana Roo para explotar pieza caliza por encima del manto freático en otros dos predios, El Corchalito y La Adelita, sumando un total de 1.251 hectáreas de superficie. Posteriormente, el Instituto Nacional de Ecología autorizó, el 30 de noviembre de 2000, la explotación de roca caliza debajo del manto freático en los mismos predios. Después de varias inspecciones realizadas por la Profepa en 2017 y 2018, se determinó que Calica había realizado una sobreexplotación de roca caliza en términos de superficie y temporalidad. Lo que llevó a la imposición de una clausura y sanciones administrativas. La empresa presentó un juicio de amparo contra la clausura del área de extracción y contra la intención de habilitar una administración portuaria en el terreno. En enero de 2019, la empresa estadounidense presentó una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, acusando a México de causarle pérdidas sustanciales e impedir la operación normal. Es importante que como sociedad estemos informados y conscientes de cómo nuestras acciones afectan el entorno natural. Debemos exigir a las empresas que operen de manera responsable y respeten las regulaciones ambientales establecidas por el gobierno. Quiero invitarlos a que reflexionemos sobre la importancia de proteger nuestro entorno y promover un desarrollo sostenible. Cuidar nuestro medio ambiente es una responsabilidad de todos y juntos podemos marcar la diferencia. Recuerden darle like, compartir y suscribirse a nuestro canal para seguir informados y participar en la construcción de una sociedad con justicia y equidad. Gracias por acompañarnos en este segmento informativo. de la ciudad 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 de la